Parte integral del anillo vial que tiene desde Girón a San Fernando, nosotros tenemos ahí el peaje subsidiado. Y aparte de la vía de la Girón-San Fernando, está el tramo desde la Girón-El Chorro. Es una longitud aproximada de 2.6 kilómetros y intervinimos de una recuperación con un bacheo asfáltico y también una recuperación en parte de la vía con otro tipo de trabajo. Y también se procedió ya a la señalización hacia el Chorro. De tal manera que esa vía está completamente hecho un trabajo de bacheo, está recuperada, señalizada y es una materia importante para el sector turístico de Girón. La vía tiene una longitud de 2.6 kilómetros en época hibernal. Realmente la vía sufre daños, ha habido bastante movimiento de tierras. Nosotros lo que hemos hecho es la recuperación en una pieza de cunetas, de taludes y un bacheo integral de la vía. La señalización en las puentes, recuperación de pasos de agua. De tal manera que esa vía está completamente terminada, está señalizada y obviamente eso contribuye al desarrollo turístico productivo de esa importante zona de Girón y San Fernando. Nosotros lo hemos destinado ahí a un bacheo alrededor de 120.000 dólares más la señalización y eso es parte de la recuperación de esa vía y de hecho es parte del modelo de gestión vial que tiene el prefecto Paul Carrasco Carpio en la zona de la Girón-San Fernando con el modelo de peaje subsidiado. La vía de la Girón-San Fernando prácticamente está terminada en lo que es la colocación de la carpeta, a excepción del tramo que tenemos de 100 metros de rendimiento en el cual nosotros estamos haciendo ya los trabajos para recuperar esa zona que es una zona de deslizamiento geológico, en la cual prácticamente hay un asentamiento. Pero nosotros hemos ido controlando eso y en ese momento estamos haciendo también unos trabajos. Ahí se hizo inicialmente las conmisiones de agua en la parte alta, pero obviamente como es una falla geológica tenemos que esperar hasta que el proceso natural se vaya estabilizando y nosotros estamos ya en este momento interviniendo y vamos a seguir interviniendo. Ahí no se va a colocar carpeta asfáltica, se va a colocar un doble tratamiento superficial bituminoso para efectos de que cuando eso siga en el proceso normal de asentamiento sigamos nosotros interviniendo en esa zona. En el plazo de 1.600.000 dólares se investió en la colocación de la nueva carpeta asfáltica. Adicionalmente está colocado todo el tema de señalización de tanto vertical como horizontal, de guardadías, de pintada de fuentes, colocación de pachas detectivas, colocación de balizas, lo que le da a la vía más allá de la colocación de la carpeta le da una seguridad para los quienes transitan por esta vía importante a la noche y en la neblina básicamente eso permite que haya a la seguridad vía y también que los transeúntes estén seguros de contar con una vía completamente señalizada y esto aporta al desarrollo de este importante sector.